Hola, bienvenidos a un programa más de esto que es Hoy en A Estas. Y hoy tenemos un programa supremamente especial de un tema bastante picocito. Queremos saber qué piensan y qué es la xenofobia. ¿Qué será la xenofobia? ¿Cenofobia? Yo no sé, pero a mí me suena más es la xenofilia. No, a mí me encantan los senos, parce. No, no, Sarco, eso no es xenofobia realmente. No, no es el miedo a los senos. Yo tengo ese xenofobia, miedo de que me diga el señor. Más fácil. Pues entiéndase, entiéndase por xenofobia así como para que lo digamos de manera muy escueta y sin filtros. ¿Racismo? Sí. Es como tenerle miedo a esa persona extranjera que llegó a nuestro país y entonces qué miedo porque nos van a dejar sin trabajo. Joder, no vamos a hablar de eso. ¿Listo? Estamos en el centro de Medellín y le vamos a preguntar a la gente qué es lo que opina sobre este tema tan polémico que es la xenofobia, el regionalismo y todo eso. Y después tenemos un invitado especial en Hoy en A Estas. Como por ejemplo cuando se siente desprecio por alguien de otra parte. Homofobia es cuando las personas tienen como cierta problemática con las personas que tienen otros géneros. Es como el miedo a algo. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, hay gente que me ha discriminado por ser venezolano. Así estoy trabajando. Algunos colombianos a los venezolanos. O sea, gracia a Dios no he sufrido de xenofobia. No, la verdad no. Tengo parceros que son chamos y todo. De pronto, una vez que estuve en Bogotá, no, es que aquí mismo hay xenofobia. Yo creo que aquí nosotros tenemos unas culturas donde tenemos dificultades. Por ejemplo, los paisas para estar, por ejemplo, en este caso en Bogotá. Por este sector no he escuchado yo la xenofobia. No, no, no. Incluso ya que yo soy paisa y el amigo mío es ecuatoriano. ¿Vos alguna vez te han dicho alguna cosa por ser de Ecuador? No, no, no. Lógico, dicen que los paisas somos tramposos, ladrones, mañosos. Pero igual un paisa siempre va a defender su origen. Como desconfianza, rabia a otras nacionalidades. Suele suceder mucho con los venezolanos. Dios es ecuatoriana. Hay algunas dicen, vaya a su país. Yo le digo, ese país es para todo. No es para usted nomás. No hace querer, vaya para Ecuador, vaya para Venezuela, vaya para Estados Unidos. El todo, a qué tierra, solamente Dios pozo. Nadie, no tenemos dueño. Yo le digo, ahí ves. Y precisamente el próximo comediante no es de aquí. Ustedes ya adivinarán de dónde es, según su hablado y según lo que él mismo nos va a contar. Es una persona que se dedica hace muchísimos años a la comedia y a la cuentería. Es súper hábil con la lengua. Y vamos a recibir con un aplauso muy fuerte al señor Darwin Caballero. Buenas, buenas. ¿Qué más? ¿Qué tal? Qué bueno que estén aquí. Qué bueno que estén aquí, que no creo yo que fue algo que dijo él que iba manejando el submarino a los millonarios. ¡Ay! Qué bueno que estén aquí. No creo que les haya dicho eso. Lo que sí les dijo fue, son 250 mil dólares. Paseíto tan excéntrico, 250 mil dólares. Suena a mucho dinero, ¿sí o no? Pero si yo digo un cuarto de millón de dólares, suena a más plata. Si yo digo más de mil millones de pesos, suena a más plata. En Bolívares no me sé la cuenta, pero suena... Pero suena a mucha plata, ¿sí o qué? Mucho dinero, mucho dinero. Pero qué bueno que estén aquí. De todas formas, sí, qué pecado con estos señores. Pero bueno, ¿quién los manda por allá a irse a esos paseos tan raros? ¿Sí o qué? Tan exóticos, tan excéntricos. Así es la gente millonaria. Así es la gente millonaria. Se me olvidó el otro chiste que iba a decir de los millonarios. Empezamos mal, pero qué bueno que estén aquí. Qué bueno que estén aquí. Que no creo yo... Todavía sí se le olvida, ¿verdad? Qué bueno que estén aquí. Que no creo yo que sea algo que se esté escuchando en los túneles del metro en Kiev, en Ucrania. Cada vez que llega más gente, ¡ay, qué bueno que estén aquí! Qué pecado, ¿cierto? Pero es que, ¿sabes qué? Me gusta pensar que nosotros vinimos hoy aquí a reírnos, a parchar. Y del otro lado está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Hay que aprovechar. Estamos aquí una persona oprima un botón de que todo se vaya a la mierda. Y nosotros poniendo alarmas tan huevones. Pero eso hay que aprovechar, hay que disfrutar. Además, piensen, ¿quién está peleando allá? Estados Unidos y Rusia. Nosotros somos amigos de Estados Unidos. Venezuela es amigo de Rusia. Si uno... Donde empiecen a mandar misiles acá, manden misiles a Bogotá, ¿dónde se va a refugiar la gente? ¿En cuáles túneles? ¿De cuál metro? Como lo pueden notar por mi acento, soy de Cartagena. Yo sé, es re difícil ser de Bogotá. Yo me fui hace como 15 años casi a vivir lejos de Bogotá. Y desde que me fui entendí que los rolos somos como la changua. Solo nos quieren en Bogotá. Y eso. Y eso. Es re triste. Yo sé, yo sé. Es complicado. Estos chistes que hago del metro en Bogotá casi no gustan. Me miran y dicen, traidor, traidor. Se va a vivir donde más fastidio nos tiene. Yo, sí, pero llego a la casa en metro. Que no es algo que muchos bogotanos podamos decir. Está bien. Pero qué bueno que estén aquí. Qué bueno que estén aquí. De todas formas, que no creo yo que sea algo que se escuche en el tapón del Darien. ¿Sí o no? Ay, qué bueno que estén aquí, marico. No creo. No creo que sea algo que se escuche por allá. Traía más chistes del tapón del Darien. Pero se me fueron quedando a mitad de camino. Y tengo muchos más, pero no los voy a tirar porque embarrada. Ese no es el plan. Yo empatizo mucho con los venezolanos. Porque yo fui inmigrante. Yo me fui de mi casa muy joven a los 22 años. Me fui a vivir a un pueblo del oriente antioqueño. Y para mí eso era otro país. Yo nunca había estado en un lugar. Ahí fue donde se me rompió otra burbuja. Yo nunca había sido el rolo de un lugar. Un pueblo chiquito. Todo el mundo. Yo era como un albino en Wakanda. Todo el mundo. Por donde pasaba. Todo el mundo. Véalo, allá va, allá va. Diga, Bessi, diga, Bessi. No, qué necesidad la gente. Pero fue una época muy bonita y aprendí. Aprendí a disfrutar de la diferencia. De la mía y la del otro. Ahí me di cuenta que yo era distinto. Que tenía costumbres distintas. Que comía otras cosas. Y me encontré con las costumbres y con cosas de la cultura distintas. Y eso está chévere. Aprender del otro. No solo juzgarlo. Sino venga a ver aquí qué hay. Por ejemplo, descubrí que aquí hay algo que en Bogotá no existe. Además de metro, pues. Que es sentido de pertenencia. Los países tienen sentido de pertenencia. Envidiable. En Bogotá sentido de pertenencia no hay. Y Bogotá es como el pico mío cuando yo me separé hace años. Del que quiera, venga, lleve, aproveche. Y eso que es lo único que deja, zozobra y tristeza. Ganas de llorar. Porque así es Bogotá. Todos en Bogotá nacimos con rabia, miedo y rinitis. Eso es lo que tiene la bogotanía. Pero uno se encuentra en la diferencia del otro. Me encanta eso, el sentido de pertenencia. Yo era profesor en un colegio de acá de la ciudad hace años. Y en los actos cívicos era súper divertido. Porque sonaba el himno nacional. Y los pelados allá. Pero sonaba el himno de Antioquia, juepucha. ¡Fa, la, fa, fa! ¡Oh, libertad! Se les brotaba esta vena. Yo era los chinos llorando. ¿Por qué lloran por las montañas de mi tierra, profesor? Sentido de pertenencia, ¿sí o no? Eso está bien, eso está bien. Lo que no está bien es que exageren con ese sentido de pertenencia. Porque sí lo han llevado a muchos niveles, lo del sentido de pertenencia. Un día estaba con un amigo, por ejemplo, y le dije, parce, ya como 15 de diciembre no me comí un buñuelo ni un pedazo de natilla. Y me mira, es que en Bogotá también comen buñuelos. Y yo, no, los buñuelos se los inventaron en Yarumal y pa'l mundo. Obvio, todo el país come buñuelos, huevón, pues rompe tu burbuja, amigo. Esta ciudad que es tan turística, yo no me imagino que se vaya un turista español y llegue allá al aeropuerto de Barajas. Y uno con su bolsita inútil de buñuelos, que la abra, que lo mire y le diga, ¿qué son estas pelotas? Son buñuelos. Probad. Y que el mar allá en la aduana. ¡Hostia! ¡Madre mía! Me cago en la puta, que hasta parecen de Yarumal. No va a suceder. No va a suceder nunca. Pero lo más difícil fue cuando me encontré que ese sentido de pertenencia era llevado al idioma, más allá. Hubo muchas palabras. Hay un montón de palabras que ustedes creen que en todo el mundo se dicen así. No. No, de titiribí pa' allá no, mija. Lo confunde a uno. Yo viví en un pueblo, como les cuento, y allá en el pueblo aprendí mucho. Más que todo con una señora, que era una señora que nos atendía, a los médicos, los abogados, los profesores. Ella nos hacía el almuerzo, pues uno pagaba. Y tenía como 327 años, doña Estela. Un saludo. Ya no debe estar por ahí, doña Estela. Pero era un amor. Andaba con una paciencia por la vida. Y un día yo estaba ahí en la sala y salió a toda mierda de la cocina. Se ponía unas gafas así que no veía nada, pero se las ponía ahí como de adorno. Yo no sé. Me mira y dice, profesor. Profesor, ¿me hace un favor? Yo, claro, doña Estela, ¿qué necesita? Usted me hace un favor, me pone el pollo encima del pollo. Doña Estela, solo hay un pollo. Pollo. Son unas palabras, pollo. ¿Cómo se dice en el resto del mundo? Mesón. Y si saben por qué hablan así, para confundirlo a uno. No, hay que romper las barreras. Por eso me va a inventar un diccionario. Yo, paisa, resto del mundo, paisa, para ayudar a los turistas que tanto vienen. Otra palabra que me pareció re loca. Yo era profesor en un colegio y le puse una tarea a los niños. Un día yo, bueno, niños, vamos a hacer una cartelera. Y se me acerca una niña y me dice, profesor, ¿y le puedo echar Mireya? Yo, fueron dos segundos de... Yo, Mireya. Mireya era una niña que me gustaba en el colegio en octavo, Mireya. Pero en ese momento era un profesor joven que pensaba que estaba mal evidenciar que uno no sabe, ¿sí o no? Pensaba que lo importante era fingir conocimiento cuando no había. Entonces yo la mire y le dije, claro mamita, póngale toda la Mireya que quiera. Yo me imaginaba a la niña despedazando a su compañerita y pegando pedacitos de carne en la cartelera. ¿Para quién es ese excelente profe? Para Camila. ¿Cómo se dice? Vea, sí, vea que esa escarcha. Hace años, hace años, uno de los primeros reality shows del país se llamaba Popstars. Y Popstars buscaba las nuevas estrellas del pop. Un grupo de cinco muchachas de distintos colores, de distintos tamaños, que le van a poner un nombre que fue Escarcha. No se llamaba Mireya, se llamaba Escarcha. Porque hubiera confundido mucho a la gente del teatro metropolitano. Con ustedes, Mireya. Y salen cinco muchachas allá. Pero ¿cuál de todas es? No se aplauda que de todas son Mireya. No, no hay que encontrarnos tanto en la diferencia. Más bien encontrarnos en lo que nos parecemos, ¿sí o no? Lo que nos une a todo el país. Este país nos une en cosas como, por ejemplo, comemos cosas raras. ¿Se han pillado? En Bogotá comemos changua. Por ejemplo, en mi Instagram dice que soy el embajador de la changua. Yo sé, no me haga esa cara, estoy acostumbrada. Yo no ando repartiéndole changua a todo el mundo. Yo entiendo, raro. Pero es divertido también cuando estamos en un paseíto a una finca que dicen, hey, ¿quién va a hacer el desayuno? Yo. Porque yo llego y me han estado, ya vamos a echar la mitad de agua y la mitad de leche. ¿Vamos a echar chocolate listo? No. Vamos a echar ajo, cebolla, sal, cilantro. ¿Qué? Y unos huevos para que se cocinen. Y usted sirve eso en el plato y los huevos lo miran empuntados del plato allá. Yo, ¿qué leí, señor? Yo era estar revuelto con tocineta, que esta mierda. Usted le echa calao y cilantro y pa' dentro. Y está bien. Porque nos gusta, no le tiene que gustar a todos. Es como las ideas de las personas. Yo, ¿qué? ¿Cómo es chontadura? ¿Hay algún bayuno, alguna bayuna hoy con nosotros acá? No, menos mal porque esa gente es muy brava. Un día en Cali dije, es como ustedes con el chontaduro. Y se levantó una muchacha por allá atrás. Ay, con el chontaduro no te metas o es. Tranquila, es una opinión. Además, ¿qué es un chontaduro? Chontaduro es un durandonea. Que hace barras en el parque todas las mañanas allá. Por eso es duro, duro. Hay que meterlo tres horas a una olla preciosa para que se cocine. Después lo sacan, le echan miel, sal, limón, azúcar. Se lo bajan con café, con Coca-Cola, le echan mayonesa. Si usted tiene que hacerle todo eso a una fruta, es que eso no es de comer. Yo no, pero a ellos les gusta y está bien. Hay que encontrarnos en lo que nos une. Yo antes de vivir aquí en Medellín, y ya con esto creo que voy cumpliendo mi tiempo, ya me voy despidiendo. Antes de vivir acá, vivía en Argentina. Y me sucedía mucho cuando estaba allá, pues trabajaba como cuentero, viajando a ciudades. Y siempre, no importa en qué lugar del país estuviera, siempre sucedía lo mismo. Me subía a un taxi, y lo primero que escuchaba el taxista, apenas me oía, era, Che, Colombia, tenés blanquita. Y yo sufría. Yo decía, no, yo soy artista. Si tuviera blanquita, no estaría en un festival de cuenteros. Yo sufría, pero él simplemente estaba comunicando lo que el estereotipo le ha dicho, es la información que él tiene. Él no tiene la culpa de que esa sea la información que llegue. Él no tiene la culpa de que uno de nuestros próceres de la historia sea Pablo Escobar. Él no tiene la culpa. Entonces yo me di cuenta que eso me hacía daño como persona. Yo sufría y uno cuando recibe algo malo tiene que convertirlo en algo positivo. Yo dije, esto lo tengo que disfrutar, porque está pasando en todos lados. Entonces un día estábamos por allá en un festival, ni siquiera me acuerdo en qué ciudad, pero me acuerdo que estaba un español, un argentino y yo. Nos subimos al taxi y yo les dije, espere, yo hablo. Vamos para el hotel tal, así exagerando y todo, la vocalización. Vamos para tal hotel. Y se le iluminaron los ojos al taxista. Movió el espejo y me dice, Che, Colombia, tenés blanquita. Y yo lo miré así por el espejo, me acerqué y todo para que me viera más grande y le dije, sí, tenía. Pero desapareció toda mágicamente a través de las fosas nasales de tu gran Diego Armando Maradona. Y fue el trayecto en taxi más silencioso que he tenido en toda mi vida. En toda mi vida, amigos, muchas gracias. Mi nombre es Darwin Caballero. Nos vemos por ahí, chao. Nos vemos. Y como esto se tiene que monetizar, vamos a unos mensajes institucionales así chiquiticos y ya regresamos. En el que es hoy en Aestas.